Vamos a continuar en la noche Con más ritmo de cumbia Vamos a seguir cumbiando Muchas gracias por los aplausos Y por la gente que se la va a bailar en la noche Vamos a pasarla bien esta noche ¿O no Rodo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando quiero nomás El aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Con este ritmo que me está matando El aguardiente que ganaba muy poco El aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Con este ritmo que me está matando El aguardiente que ganaba muy poco Ábreme la puerta mi negra Me estoy congelando Ya lo puedo tomar este aguacero Me estoy congelando Ábreme la puerta mi negra Ya me estoy mojando No puedo tomar este aguacero Me estoy congelando No puedo tomar este aguacero El aguardiente que ganaba muy poco El aguardiente que ganaba muy poco Y me estoy mojando, tomando más de gasta aguacero, me estoy congelando, abrame la puerta mi negra Y me estoy mojando, tomando más de gasta aguacero, me estoy congelando Cada vez que te veo pasar juntito a mí, no sé qué me da Me da ganas de hablar y decirte cosita, como la de antes de Carmen Soledad Cada vez que te veo pasar juntito a mí, no sé qué me da Me da ganas de hablar y decirte cosita, como la de antes de Carmen Soledad Y a Carmen Soledad, dime por qué no eres franco, como lo sucedido, y yo guardando y esperando Y a Carmen Soledad, dime por qué no eres franco, como lo sucedido, y yo guardando y esperando Cada vez que te veo pasar juntito a mí, no sé qué me da Me da ganas de hablar y decirte cosita, como la de antes de Carmen Soledad Me da ganas de hablar y decirte cosita, como la de antes de Carmen Soledad Y a Carmen Soledad, dime por qué no eres franco, como lo sucedido, y yo guardando y esperando Y a Carmen Soledad, dime por qué no eres franco, como lo sucedido, y yo guardando y esperando Y a Carmen Soledad, dime por qué no eres franco, como lo sucedido, y yo guardando y esperando Y a Carmen Soledad, dime por qué no eres franco, como lo sucedido, y yo guardando y esperando Y a Carmen Soledad, dime por qué no eres franco, como lo sucedido, y yo guardando y esperando Y a Carmen Soledad, dime por qué no eres franco, como lo sucedido, y yo guardando y esperando Y a Carmen Soledad, dime por qué no eres franco, como lo sucedido, y yo guardando y esperando No hay que le comprenda, caramba, olor a mi caela Eso se le quita con agua y canela No hay que le comprenda, caramba, olor a mi caela Eso se le quita una agua y canela El doctor le puso la mano en la espelda Y le dijo, mi caela, no hay doctor, no hay que le quitar No hay que le comprenda, caramba, olor a mi caela Eso se le quita una agua y canela No hay que le comprenda, caramba, olor a mi caela Eso se le quita una agua y canela, mi amor Que se le quita, caramba, olor a mi caela No hay que le compren a la gran balona a mi caera Esto se le quita con agua y canela No hay que le compren a la gran balona a mi caera Esto se le quita con agua y canela El doctor le puso la mano en la sierra Y le dijo mi caera El doctor le puso la mano en la sierra Y le dijo mi caera No hay que le compren a la gran balona a mi caera Esto se le quita con agua y canela No hay que le compren a la gran balona a mi caera Esto se le quita con agua y canela No hay que le compren a la gran balona a mi caera No hay que le compren a la gran balona a mi caera No hay que le compren a la gran balona a mi caera No hay que le compren a la gran balona a mi caera No hay que le compren a la gran balona a mi caera No hay que le compren a la gran balona a mi caera No le tiré la culpa al viento que son los suspiros míos No le tiré la culpa al viento que son los suspiros míos Hay una fiosa en la rueda que a mí me tiene penando Hay una fiosa en la rueda que a mí me tiene penando Ella se hace la que no se cuando yo la estoy sembrando Ella se hace la que no se cuando no la estoy sembrando Ya no aflojate el techo, va a seguir bailando Con la nueva ilusión de Montaño Oso Y a donde está seguido, compañerito C Si el por pobre me desprecia, busca un rico y casi sé Si el por pobre me desprecia, busca un rico y casi sé Si el rico no le da nada, vuélvelo el pobre otra vez Si el rico no le da nada, vuélvelo el pobre otra vez Y ahí seguimos bailando al ritmo de la nueva ilusión, mi viejo A no quedarse sin bailar A la vuelta, a la vuelta Aquí se acaba la jota Aquí se acaba el bailar Aquí se acaba la jota Aquí se acaba el bailar Aquí se acaban los gustos del pasado carnaval Aquí se acaban los gustos del pasado carnaval Aquí se acaban los gustos del pasado carnaval ¡No, no, no, no! ¡Fuerte ese aplauso, pero fuerte ese aplauso para ustedes! ¡Gracias! 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 ¡B radicioso! ¡Gracias! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!